¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a su segmento de salud, bienestar único. Aquí con mi invitado especial, Félix Hernández, que les queda hablar un poquito de este maravilloso producto que ustedes pueden ver. Bueno Claudia, la verdad que contento de poder darle a la gente salud financiera y salud física a través de esta maravilla de la ciencia y de la naturaleza que se llama Cayani. Los invito a todos para que puedan comprobar cómo esto va a cambiar tu vida. Los esperamos, gracias.